¿Qué va a aprender de ese río? Fuerza y paciencia, calma y fluidez Tomar la forma del cauce Siempre adaptarse para crecer Me enseñan su transparencia Muestro mis piedras, mis peligros Y nunca pierdo mi rumbo Muero en tu mar y no dejo de ser frío Busco aprender de este fuego Quemar tus miedos dando mi luz Devorar ramas caídas Darle calor a tus inviernos Y nunca repetir la forma en la que me muestro Pa' enamorarte Y esconder mis colores Sabios secretos para soñar Tanto correr, tanto caer y me vuelvo a levantar Pero si no aprendo de eso, de nada me servirá Tanto correr y tanto caer y me vuelvo a levantar Pero si no aprendo de eso, de nada me servirá Cuando el que enseña es el viento Casi que siento que puedo volar Pero la tierra me abraza Pa' recordarme cual es mi lugar Ay, como inspira este cielo Se ve tan pleno en este lugar Contrastado en la montaña Esa que no engaña pero hace llorar Tierra, río, fuego, cielo Tanto correr, tanto caer y me vuelvo a levantar Pero si no aprendo de eso, de nada me servirá Tanto correr y tanto caer y me vuelvo a levantar Pero si no aprendo de eso, de nada me servirá Quiero aprender de este golpe Hueso quebrado que van a soltar Cicatriz que aún se borra Lección eterna para no olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!